A mí Barcelona me inspira belleza, me parece un sitio muy bonito que mezcla toda la tecnología con todos los edificios antiguos, me llama mucho la atención eso, y me parece muy moderna, muy dinámica, me gusta mucho. Barcelona me inspira llum, me inspira energía, me inspira ganas de hacer cosas nuevas cada día, porque es una ciudad muy plural, es una ciudad que te da muchas opciones. A mí Barcelona me inspira ilusión, porque es un sitio que no importa las veces que venga, pero siempre conserva la misma magia y me encanta. Lo que me inspira en Barcelona son principalmente las personas, creo, y la arquitectura y todo más, las playas. Siempre que vengo estoy maravillado. Barcelona me inspira arte, es decir, todas esas calles llenas de magia entre las callejuelas, que tienes un montón de sitios superinteresantes, no sé, diferentes respecto al resto de las ciudades. Gaudí, els edificis de Gaudí, la Sagrada Família, el Parc Güell, especialment l'arquitectura. I el temps, el temps sempre és bo. M'agrada l'arquitectura, la cultura, el menjar i els mercats. Barcelona m'inspira barreja entre tradició i modernitat. M'agrada molt, moltíssim. Estic enamorada de Barcelona.